Hacemos Peñita, TBT Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró y solito me dejó Y se marchó como una ráfaga tu amor Me enamoró y solito me dejó Y se marchó, no está bien Hace mucho tiempo que te quiero decir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa Y olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo te quiero a ti Y con mi despedida morí Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Sin tu amor no existe nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que busca ella No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara Angélica Con tu amor no existe nada No importa ni el dolor Pero no existe nada No importa ni el dolor Que ayer me dejó Que ayer me dejó